Cuando sienten amor los gorriones, enamoran con su dulce canción. Los palomos hacen cu-curru-cu-curru-cu, pero el oso pega siempre un mofetón. Cuando el gato enamora a la gata, por las noches ejercita su pulmón. Y los gallos hacen ki-ki-ri-ki-ki-ri-ki, pero el oso pega siempre un mofetón. Lo aseguran los osos, nada pueden amorar, como un golpe al vacilar. Y cualquiera está de edad, al llegar la pubertad, déjate dar, si es que llama Cupido a tu puerta. Y te urge a demostrar tu pasión, no te pongas a cantar, ni a besar o a abrazar. Hácelo si pega siempre un mofetón, quizás, quizás, quizás. Las parejas en posición, para sonar el mofetón, dar un golpe en la quijada, a la prenda enamorada. Se equivocó de quijada, le dio a la madrina y no a la hijada. Otro que se equivocó, le pegó a la suegra y le desmayó. Cuando sienten amor los gorrioles, suena con su dulce canción. Los palomos hacen cu-cu-lu-cu-lu-cu, pero el oso pega siempre un mofetón. Cuando el rato enamora la gama, con un noche se crecita su pulmón. Y los gallos así, pero el oso pega siempre un mofetón. Lo aseguran los osos, nada puede enamorar, con un golpe al vacilar. Y cualquiera está de edad, al llegar la pubertad, por la quijada, déjate dar. Si es que llama Cupido a tu puerta, y te urge demostrar tu pasión. No te pongas a cantar, ni a besar o a besar, hazlo si pega siempre un mofetón. Si es que llama Cupido a tu puerta, y te urge demostrar tu pasión. No te pongas a cantar, ni a besar o a besar, hazlo si pega siempre un mofetón. Te amo, Lulubel.